En esta ocasión vamos a hablar del analizador de rendimiento. Existen algunas aplicaciones, opciones o herramientas que podemos utilizar para revisar cómo está el rendimiento de nuestro informe en la parte de consultas, si se está demorando, existe mucha latencia en la carga de visualizaciones. Si están interesados en esta temática del análisis de rendimiento de nuestros informes, háznoslo saber en los comentarios. No, bueno, sí. Ok, acá se tiene este ejemplo, se tiene el informe de un banco. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el analizador de rendimiento? Va a estar acá en el menú optimizar. Vamos a darle clic acá y aquí existe la opción analizador de rendimiento. Se va a abrir un panel en la parte derecha del informe, donde vemos que dice analizador de rendimiento. Entonces, lo que vamos a capturar son las interacciones que existen en el informe. Ok, entonces vamos a iniciar acá la grabación y tenemos también la opción actualizar objeto visual, lo cual lo que hace es simular que yo esté ingresando a esta página. Y le vemos que comienza aquí a capturar el rendimiento de cada una de las visualizaciones que se tiene. Ok, entonces, esta información está en milisegundos y le vemos que va a existir información por detrás. Por ejemplo, en la tabla me dice que existe la presentación visual, la consulta DAX, es decir, la formulación que nosotros hicimos de lo que se está demorando. Y en otros aspectos se está demorando tanto tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo realizo un filtro, vamos a simular acá un filtro, entonces aparece ahora la acción cambio de segmentación. Y le vemos que sigue acá almacenando la duración. De cuánto se ha demorado la carga de las visualizaciones en esta interacción que se tuvo con el informe. ¿Sí? Entonces, esto que nos va a ayudar a controlar si existen buenos tiempos para las consultas hacia nuestras visualizaciones. Por ejemplo, también, si es que toma demasiado tiempo la carga de las visualizaciones y debido a eso, tal vez debemos mover ciertas visualizaciones a otras páginas. Si es que estamos utilizando correctamente la formulación en DAX y tal vez podemos formular de una manera diferente. Si es que los modelos o relaciones que estamos haciendo se pueden mejorar o optimizar. Entonces, para esto nos va a servir. ¿Sí? Vamos aquí a realizar un pequeño ejemplo. Vemos que acá existe un cálculo DAX que se tiene por detrás. Entonces, le voy acá a quitar y le voy a cambiar la formulación de este. Entonces, le voy a poner que ahora calcule por el número de operaciones. No es más que un count. ¿Ok? Listo. Y le vemos que también se están guardando las acciones. Por ejemplo, aquí me dice cambio en el modelo. Y aquí me dice, obviamente, lo que hice el cambio, tomó más tiempo. Porque está cambiando el modelo de datos como tal. Entonces, le voy a poner actualizar objetos visuales para simular que estoy ingresando nuevamente a la página. Vamos a ir al objeto visual actualizado. Y le vemos que sigue aquí guardando los diferentes tiempos. ¿Sí? Ahora voy también a fingir acá un cambio a nivel del filtro. Vemos que se aplicaron en su momento. Y le vemos que aquí también existe la interacción, cambio de segmentación. Y aquí la tarjeta me dice que se demoró 356 milisegundos. Vamos a verle cómo se tenía con el anterior conteo. Y le vemos que aquí se tiene en el cambio de segmentación. La tarjeta se demora 242 milisegundos. Entonces, debido a que se realizó este cambio en la formulación. A que en el primer caso se contó directamente a una columna dentro del modelo de datos. Y en el siguiente caso se contabilizó, en cambio, una columna que se trajo por medio de la función related de otra tabla. Entonces, lo que hace es que estoy añadiendo más tiempo de latencia a la consulta porque me estoy trayendo la información en una tabla. La traigo al modelo y de ahí comienzo a contar. Y también por el tipo de datos que se contabilizan. Entonces, esta herramienta es demasiado útil para el momento que queremos analizar el rendimiento de nuestros informes. Entonces, ya nos vamos a dar cuenta cuando las personas dentro de la organización consuman los informes. ¿Cómo podemos mejorar estos tiempos de respuesta? Ok, bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otra ocasión para más consejos de Power BI.